Bien, y como todos los días ya estamos acostumbrados en BN Noticias, tenemos invitados especiales. Esta vez no es la excepción, porque tenemos a Isabel Figueroa, que es de Marketing y Publicidad y Soporte Estudiantil del SEDA, que es justamente el SEDA College, que se encuentra en Dublín, Irlanda. Y también tenemos a Javier Encina, un conocedor de la farándula y además de los medios de comunicación en Santa Cruz. Primero, Isabel, muy buenos días. Bienvenidos a BN Noticias. Muchísimas gracias Jesús por la invitación. Acá estoy acompañada de Javier. Contentísimo de estar acá para hablar de un gran proyecto y felicitarlos por la gran iniciativa que tienen y el éxito que están alcanzando. Bien, muchísimas gracias. Entonces nosotros empezamos a decirle primero, Isabel, qué es el SEDA College y sabemos que está en Irlanda, en Dublín, pero coméntenos qué es y para qué nos sirve a los bolivianos especialmente. Así es, Irlanda es la gran alternativa que tiene Europa para todos nosotros los bolivianos. ¿Por qué digo esto? Ya que es la puerta para toda Europa. Nosotros los bolivianos no necesitamos visa para ir a Dublín. Si bien no necesitamos visa, yo opté por un curso de inglés de ocho meses que me permite estudiar y trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué le puede decir? Primero, usted ya tiene una experiencia en el SEDA College. ¿Cuánto tiempo que está allá y cómo se desarrollan las actividades precisamente? Primero, hablar del inglés, ¿no es cierto? Y adaptarse al medio. Así es, te comento que me fui con un inglés bastante básico, pero allá se habla desayuno, almuerza, inglés uno, ¿no? Entonces el oído y la lengua uno puede desenvolverse mucho más rápido, ¿no? Estando allá, la escuela te da el curso de 25 semanas. Tenemos dos meses de vacaciones que los estudiantes, tanto yo como otros bolivianos, lo tomamos para viajar alrededor de Europa, ¿no? Bien, usted tiene un cargo, usted es responsable de marketing y soporte estudiantil, precisamente del SEDA College. Coméntenos, ¿cómo llega a tener este cargo y en qué nos puede beneficiar a los bolivianos? Te comento que yo llegué a trabajar como niñera, estuve trabajando siete meses. Luego la misma escuela, SEDA College, me dio la oportunidad de trabajar en el tema de soporte estudiantil para otros bolivianos, ¿no? Ya estamos creciendo, ya somos más. Entonces, cuando llegan los bolivianos allá, yo soy la encargada de darle todas las instrucciones de cómo ir a migración, de cómo abrir su cuenta de banco, de cómo encontrar trabajo. Entonces le doy todas las pautas. No es que uno llegue y te lanzan a la piscina, digamos. Usted es la referente, entonces, de momento, de los bolivianos que están llegando recién a Dublín, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo pueden hacer los bolivianos para contactarla? Porque hay un interés único de muchos bolivianos de salir al exterior a estudiar, a trabajar, a buscar mejores días para su vida, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer para ubicarla a usted? Bueno, pueden seguirnos en todas las redes sociales, SEDA College. Ahí pueden ver en YouTube, por ejemplo, la experiencia de otros bolivianos que están estudiando y trabajando en Irlanda. A mí me pueden contactar mediante el correo isabel.ceda.ie o el número de teléfono, WhatsApp, 709-21-21-8. Quiero que repita su número de teléfono porque sé que nos están observando por lo mínimo 15.000 personas en estos momentos en vivo y en directo. Felicidades por ello, la verdad. Bueno, el número es 709-21-21-8. Javier, para complementar esta hermosa información, comentanos, estás asesorando en muchos eventos, en este caso, por ejemplo, aquí con Isabel, comentanos y obviamente el saludo a la gente de Santa Cruz. Por supuesto, estamos acá con la camiseta puesta de SEDA College. Queremos que la gente de Bolivia tenga en esta institución una oportunidad de poder superarse. Hay muchos padres que están enviando a sus hijos al extranjero, especialmente a Irlanda, con SEDA College, para que se capaciten, conozcan el inglés, trabajen un poco, se puedan desenvolver. Tú sabes de que hay muchos padres que quieren dejar a sus hijos sus empresas. Entonces, antes de poder hacerlo, los padres los envían allá para que se fogueen, al extranjero, los mandan mucho a Asia, los mandan a Europa. Y en Europa, el destino ideal que tienen es Irlanda, con SEDA College, porque aparte de estudiar inglés, van a tener oportunidades de trabajo que no tienen otro lado. Para ir a Irlanda no se necesita una beca, una visa, directamente hay un convenio de entrada. Y bueno, ya hay bolivianos como Isabel y muchos más, quienes ya le van a dar la logística y todo el apoyo que quieren. Perfecto. Queremos agradecerle, Isabel, porque esta es una información muy valiosa para los bolivianos, los cruceños en especial, que son la base de nuestros seguidores. Le agradecemos y quiero que nuevamente haga la invitación para que la ubiquen y de alguna manera busquen la salida fuera del país, busquen días mejores, aprender inglés y ganar sus dineritos. La verdad que le hago la invitación a todos los bolivianos, bueno, a todos los jóvenes en realidad, que tienen ganas de surgir, de crecer profesionalmente. Pueden hablarme al 709-21-21-8 o escribirme al correo isabel-seda.ie. Perfecto. Su despedida también de Javier, un conocido nuestro de toda la vida. Muchísimas gracias y felicitarlos y bueno, a ver si podemos seguir haciendo algunas actividades porque me encantó la producción que tiene, me encantó la inmediatez que tiene y el alcance a nivel mundial que tiene este canal. Muy bien, queremos agradecerle a ambos por la visita aquí a BN Noticias, la puerta siempre abierta para cualquier actividad, para cualquier inquietud y vamos a darle siempre la cobertura necesaria.